Ceviche de tilapia. Poner el filete a ebullición con agua. Agregarle sal. Cortar un mango del árbol. Cebolla morada. Tomate. Cilantro. Pepino. El mango que cortaste de tu árbol. Machacar el filete de tilapia. Limón. Agregarle el limón al filete de tilapia. Mezclar el filete de tilapia con la verdura. Con una cuchara integrarlo muy bien. Sal al gusto. Peimintea. Yo le pongo salsa valentine. Así quedó lista para disfrutar con una cervecita bien fría.